Vamos a hacer esta pirámide en asonometría isométrica, o mejor, en una trimétrica, porque así este vértice no cae en el eje Z. Y la vamos a hacer a escala, de manera que el tamaño que vamos a coger es este cuadrado, ¿vale? Tendremos que poner el tamaño de la escala que estamos dibujando. Vale, sabemos que la altura de esta es el doble de esta arista, ¿vale? Entonces, si la dibujamos aquí a escala, la voy a dibujar aquí a escala, y ya pongo la escala, y así ya matamos los pájaros de un tiro. Tengo la planta de la figura. Dibujo las dos diagonales, que son las aristas que se ven desde arriba, que pasan por el vértice. Y ahora sé que la altura de la figura es dos veces esto. Bueno, entonces, cojo esta medida, la duplico, y ahora sé que en este vértice tengo ahí ya la altura, ¿vale? Bueno, pues esta es la escala que estoy cogiendo para mi dibujo, ¿vale? Una pirámide, en la que voy a marcar los ejes también, entonces pasa por el centro. Aquí tengo el eje vertical, eje de simetría de la figura, eje central de la figura. No os olvidéis de los ejes en los dibujos, ¿eh? Que esto luego baja puntos. Entonces, ejes de simetría, en la pirámide ponemos esos dos, ¿vale? Bueno, lo primero, ponemos la escala. Estamos representando esta pirámide, ¿vale? ¿Qué tamaño tiene? Pues decíamos que era cuatro, ¿no? Ahí lo tenemos, cuatro, más o menos, ¿no? ¿Y esto qué tamaño tiene? Lo medimos. Esto mide veintidós. Entonces, ¿cuál será la escala de mi dibujo? Cuatro partido de... Es más pequeño. O sea que, el tamaño del dibujo, veintidós partido por cuarenta, ¿no? El tamaño del dibujo es veintidós. Y esto, bueno, esto era ochenta, pero bueno, en realidad medimos esto, ¿no? O sea que veintidós era esto, que corresponde aquí a cuarenta, ¿no? Vale. Tamaño del dibujo dividido entre tamaño real. No puedo coger aquí esto y aquí la altura, ¿vale? O sea, debo coger la misma arista, ¿vale? Ahora simplifico. Dos por once, veintidós. Dos por veinte, cuarenta. Bueno, no es una escala que se suele utilizar, no se dice normalizada, ¿no? Porque no es muy fácil de entender, pero bueno, esta es nuestra escala, ¿vale? Que quiere decir que si divido esto en veinte partes, cogería once, ¿vale? En vez de coger, pues, más o menos, pues, once partes de veinte, pues sería un poco más de la mitad, ¿vale? Como veis aquí, como veis, es un poco más de la mitad de la figura que estaría por aquí. Y ahora lo tenemos que hacer en asonometría trimétrica. Bueno, pues dibujamos los tres ejes con el ángulo que queramos. Dibujamos, dibujamos aquí un eje, dibujamos ahora otro eje, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, y dibujamos el tercer eje. Bueno, insisto mucho en lo de la asonometría porque los abatimientos de la gente, pues, es lo que suele fallar, ¿no? Entonces, ahora hago una ortogonal. Esta ortogonal se suele hacer bien, la que falla es la siguiente. Siempre, los lados del triángulo fundamental, que es este que pasa por aquí, siempre deben ser ortogonales, ¿vale? Deben ser ortogonales a los ejes, sus lados, ¿vale? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, el primer lado, este. El siguiente, lo mismo, hago otro triángulo ortogonal. Y hago el último, que será ortogonal al unir estos dos puntos, ¿vale? Bueno, ya tengo ahí las tres. Fijaros que esta figura, si la coloco ahora aquí, vas a ir fuera, ¿no? Entonces, podría cambiar la escala otra vez, lo digo para que no nos compliquemos, ¿no? Como si sale fuera, suele ser la cosa más complicada, ¿no? O bien ampliar otra vez y darle mayor tamaño a todas estas líneas. Si le doy esta, por ejemplo, bueno, luego me sale fuera. Podría, podría coger, por ejemplo, una regla más estrecha. A ver, ¿qué tengo aquí? Podría coger la del transportador. Si amplío esto para que no me salga fuera. Bueno, lo voy a hacer así, es igual. Bueno, ahora cogí el punto medio. Cojo el punto medio con esta regla. 4,5. Y cojo también el punto medio aquí. 3. Y hago esos dos arcos, ¿vale? Bueno, pues tengo este arco y tengo este otro. Y por tanto, esos dos arcos cortan a la prolongación del eje en esos puntos, uno con estos vértices, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí las caras de esa pirámide abatidas, ¿vale? De acuerdo. Bueno, por último, coloco esta figura en planta y en alzado y ya tengo ahí, ¿vale? Entonces la coloco aquí en planta. Aquí la tengo. Voy a marcar bien. Y la coloco en el alzado. En el alzado, pues será esta medida duplicada. Aquí. Y ahora duplicada. Claro, por eso no quería que me saliera fuera, porque si sale fuera la altura, la gente se tiende a liar. Pero bueno. Bueno, y ahora coloco aquí la base, viene desde aquí hasta aquí. O sea que esta es la figura ahí en el alzado. Fijaros que como esto lo coloqué, realmente, lo coloqué aquí, no tiene nada que ver con esto. Realmente la pirámide la puse aquí en la esquina, ¿vale? Pero bueno, solo voy a proyectar la altura. Me olvido de la pirámide de la altura, que es esto. Bueno. Ojo con eso. Bueno, por último, hago perpendiculares, o si quiero, prolongo esta línea, y donde corta aquí una paralela a esta. Lo mismo, prolongo esta línea, y donde corta aquí una paralela al eje. Con lo cual tengo ya el cuadrado en perspectiva, o lo que es lo mismo. Si hago una perpendicular, corta el eje en este punto. El punto A tiene su asonometría en A'. El punto B, al hacer una perpendicular, tiene su asonometría en B'. Este vértice aquí, etcétera. Bueno, por último, fijaros que esta línea, si la proyecto aquí, se reduce a esta. Bueno, pues esta, si sigo la misma dirección del eje I', sigo la dirección del eje I', al proyectarla, se reduce a esta, de aquí. Bueno, pues esta será la altura reducida ya. Bueno, claro, si esto saliera afuera, pues no nos liábamos. Pero bueno, recordad, cuando cogéis una altura, la proyectáis y cae aquí, ¿no? Bueno, este punto caerá aquí, este punto aquí, este coincide esta línea con esta. Y ahora, si esto excede de este lado, pues seguiremos haciendo la proyección siguiendo esta misma dirección. Por lo tanto, ya sabemos que la altura de la pirámide es esta. Y esa es la longitud que deberemos colocar exactamente en el punto medio aquí de esta figura. O sea que cojo aquí y coloco esta altura, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues coloco esa altura, la traslado, siguiendo esta dirección. Entonces cojo esta dirección de la diagonal. Y aquí tengo ya la posición de la altura en la asonometría, ¿vale? Bueno, con lo cual ya puedo unir ese punto con los cuatro. Y tengo ya esta arista. Tengo esta otra. A ver, he cogido esto. Tengo esta otra. Y tengo aquí la de atrás. Tengo también esta arista trasera. Y esta de aquí. Simplemente la proyecté en este eje y luego la trasladé. Siguiendo esta dirección. Siguiendo esta dirección. Bueno. De acuerdo. Ahí a lo mejor sale algo odioso, pero... A ver, lo pongo aquí aparte para que se vea mejor. Fijaros que cuando teníamos la asonometría... Hacíamos aquí un arco, aquí otro. Hacíamos el abatimiento de esto. Este era perpendicular. Y simplemente esta altura había que proyectarla aquí. ¿No? Sin más. Ahora bien, fíjate que la figura, por ejemplo, la voy a trasladar hasta aquí. Imagínate que el centro está aquí, ¿no? El centro de este... Entonces traslado este punto aquí. Aquí hago una paralela y estoy pasando esa altura aquí. ¿Vale? O sea, estoy cogiendo esta altura y la traslado aquí. Y ahora ya puedo unir ese punto con los cuatro, ¿no? Bueno. O sea, podrías haber puesto el alzado en el más hacia la izquierda. Claro, pude poner aquí la figura y entonces ya hubiera proyectado directamente. ¿Qué pasa? Que si la ponía aquí, como la figura excedía, entonces si la coloco aquí, me queda aquí. Y entonces ya eso, vamos, eso ya es la locura. O sea, porque lógicamente ahí quedaría exactamente aquí, la posición del vértice. Y quedaría aquí. Pero se solapa, por eso no lo puse, porque se solapaba. Yo lo que hice es simplemente ponerla sobre este eje. Bueno, entonces para que no tengáis este problema, lo ampliáis y ya está. Hacéis esto más grande y ya no hay problema. Si hacéis este triedro, por ejemplo, por aquí, ya nos queda dentro. Vale. Esa sería la solución. De acuerdo.